Estamos a puertas de Semana Santa, un nuevo inicio también de la temporada estival. Estamos poniendo en marcha campañas de comunicación, campañas de civismo, todo lo que son servicios de limpieza, de policía y en este sentido para ofrecer el mejor servicio tanto a la ciudadanía como a los turistas que nos visitarán a lo largo del verano. Estos días se han dado las concesiones de los nuevos chiringuitos en Castillefels que desde hace ya muchísimo tiempo sabemos perfectamente que tienen una calidad extraordinaria. Bueno, pues ya vemos cómo se montan los chiringuitos y eso es que huela a verano. Huela a verano y lo que nos da son muchas esperanzas para que ahora realmente pues empiece de verdad esa temporada a funcionar a 100% lo que es la restauración y para atraer el turismo de calidad que también es lo que nosotros también pretendemos desde el área del Ayuntamiento de Turismo, un turismo también sostenible, que entienda que cuando está en la playa es un medio natural y la verdad que este año 2023 creemos que sea el inicio también de esta recuperación económica que necesitamos tanto y que sea también un trabajo de calidad que también es lo que nosotros pretendemos. Nosotros la verdad que con los chiringuitos que tenemos estamos muy contentos desde hace años porque no solo valoramos la oferta económica que pueden darnos las empresas que se presentan sino la calidad del servicio de cara a los bañistas que vienen a hacer uso de él. Lo que queríamos este año era dar una siguiente vuelta de tuerca apostando por una gestión mucho más sostenible del chiringuito, no solo medioambientalmente, que también con la instalación de placas fotovoltaicas y con la generación de actividades de sensibilización medioambiental, sino también una sostenibilidad más social, poniendo cláusulas sociales en los contratos, intentando mejorar todo el tema de la contratación, que sea lo menos precaria posible, con menús especiales para gente que tiene algún tipo de intolerancia o que es vegana o vegetariana. Todos estos criterios se han ido valorando y hemos intentado hacer esa vuelta de tuerca para que los chiringuitos sean más sostenibles medioambientalmente, socialmente. Realmente las expectativas son muy buenas, todos están con mucha ilusión y nosotros también estamos con ilusión de poder dar esa acogida y de ser ese atractivo de ciudad turística donde la calidad se premie, buscar que los chiringuitos den esa calidad y ese objetivo que nosotros pretendemos. Para Castillefels es muy importante conseguir esta nueva certificación de turismo familiar, es una línea que desde hace muchos años venimos trabajando, concretamente desde el 2015, por un modelo de playa, sobre todo de turismo de calidad familiar, un modelo de convivencia, sobre todo entre lo que pueda ser el ocio, lo que pueda ser el turismo, lo que pueda ser la sostenibilidad también y una playa medioambientalmente sostenible. El turismo que está llegando es un turismo inglés, alemán, belga, creo que será muy positivo para España en sí, sobre todo para lo que es Cataluña o la costa mediterránea y estar preparados porque tenemos que salir adelante y nosotros estamos preparados para absorber a todo lo que venga desde nuevo para aquí.